Desde la invención del fútbol siempre han existido aficionados que apoyan a alguno de los dos equipos participantes del encuentro. Lo que sí nunca ha sucedido es que alguien coree el nombre del árbitro encargado de impartir justicia en el terreno de juego, o por lo menos nunca ha seguido de cosas agradables. Es por esto que como hincha nunca se esperaría que ese sujeto un día se transforme en el entrenador de su equipo. Por eso hoy, árbitros que pasaron por las dos profesiones rompieron la matrix y dejaron el siluato para convertirse en DT. El que no puede ser árbitro ni entrenador sos vos, pero sí podés jugar por tu equipo favorito en J-Bet Casino. Tenés slots y juegos de casino además de todas las ligas del mundo, no solo de fútbol sino también básquet, tenis y mucho más. Si querés divertirte, juega con J-Bet Casino. Utiliza el código de la descripción y obtené 100 fichas gratis. El primero en esta lista es Carlos Luis Fanta Tomaseuki, quien realizó ambas funciones, la de DT y árbitro a la vez. Nacido en Chile el 21 de agosto de 1890, fue futbolista, más precisamente arquero en los clubes Internado, Santiago Nacional y Magallanes. Luego entrenador y posteriormente árbitro. En 1916 fue el primer técnico de la selección chilena y participó en la Copa América, que para ese entonces se conocía como Campeonato Sudamericano de Fútbol. Si bien en ese momento actuó como entrenador de Chile, también fue asignado como uno de los cuatro árbitros del torneo y dirigió tres de los seis partidos que hubo. Su destacada participación en dicho certamen le valió al año siguiente el reconocimiento como mejor árbitro de Sudamérica. Pedro Escartín nació en Madrid el 8 de agosto de 1902 y ocupa el segundo lugar de esta lista. Fue jugador de fútbol, árbitro y entrenador. Comenzó a arbitrar partidos oficiales en 1924, participando en 1928 en su primer partido internacional durante los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en las semifinales entre Argentina y Egipto. Participó también en la Copa del Mundo de 1934, apareciendo en cuatro partidos como árbitro asistente y siendo el primer árbitro español que ha acudido a una Copa del Mundo. Llegó a ser uno de los más prestigiosos colegiados en España, en Europa y en el mundo entre los años 30 y 40. Arbitró 847 partidos oficiales, siendo su último partido internacional un amistoso entre Italia e Inglaterra en 1948. Luego de su retiro, fue entrenador de la selección española en dos etapas, la primera de 1952 a 1953 y su segunda vez fue en 1961. España logró con Escartín la clasificación para el Mundial de Chile 62, pero Escartín dejó su puesto el 31 de diciembre de 1961. En tercer lugar tenemos a Don Fernando Marcos González. Nacido en 1903 en la Ciudad de México, en 1931 debutó como jugador en el Germania, un equipo de la segunda división, y se retiró en 1934 para de inmediato regresar a las canchas, pero como árbitro hasta 1938, cuando empieza a dirigir la selección juvenil mexicana, hasta que se retira y se dedica a la locución. Fue árbitro y director técnico, pero es más reconocido en su faceta como periodista deportivo, siendo una de las voces más recordadas y destacadas en México. Héctor Ortiz siguió un camino similar al de Don Fernando Marcos González. Participó como futbolista en el Mundial de 1950 con la selección mexicana, luego se convirtió en juez de cancha y posteriormente dirigió a los Pumas de la UNAM en 1958. El último antecedente es de 2019, cuando Marco Antonio Rodríguez, también conocido como Chiquimarco, se convirtió en el entrenador de Salamanca, luego de una carrera de 19 años como árbitro y donde estuvo presente en tres Mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Consumado su retiro como referí, Rodríguez quería seguir ligado al fútbol desde adentro. Por eso, comenzó con el curso de director técnico y finalmente le llegó la hora de debutar. Así, logró ser el primer DT compasado como juez profesional en la historia del fútbol español. Pero solo duró una semana. Su último partido internacional lo arbitró en Roma en el año 48. Italia-Inglaterra. Resultado 0-4 en manos de Inglaterra. Con dos goles anulados por nuestro amigo Pedro Escartín. Imaginaros el enfado que tuvieron los italianos. Y uno de los italianos más influyentes de esos años. ¿Será quién era? El Papa Pio XII. Menudo mojeo que pilló el Papa Pio XII. Papa del ordeante. Pero del ordeante. Esto imagínate que fue el que estuvo a cargo de la Iglesia durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate cómo lo tenía que tener. Y entonces, bueno, nuestro amigo con el viaje a Roma, pues aprovecha para pedir audiencia con el Papa. Se la dan, porque la pide antes del partido. Entonces, tras el partido se van al Vaticano y le explican el protocolo. Usted tiene que estar de rodillas antes de que el Papa le salude. Claro. Y usted no se puede levantar hasta que el Papa lo diga. Y entonces llega el Papa y le dice, bueno, ¿y usted quién es? Y dice, bueno, pues yo soy el árbitro que pitó el Italia-Inglaterra. ¿Qué queremos más? Y le dice, ¿usted ha sido el que ha anulado los dos goles? Señor Papa, pero estaban bien anulados. Pamplinas. Y atención, le mantuvo de rodilla durante toda la audiencia. Yo creo que es el castigo más grande que ha podido tener un árbitro en la historia del fútbol mundial.